¿Por qué deberían pensar en Citrix o Citrix? ¿En qué momento Citrix puede ser un socio estratégico dentro de mi organización? Y justamente acá nosotros siempre trabajamos apoyados en entender justamente las necesidades de los usuarios. Y sin duda, hoy más que nunca, los usuarios han cambiado. Originalmente teníamos todos empleados dentro de la oficina. Luego la movilidad, como venía comentando recién, también hizo que muchas fuerzas de trabajo tenían que hacer su trabajo ya no dentro de la oficina, sino fuera de ella. Obviamente los distintos sectores tienen distintos perfiles de usuarios, fuerzas de trabajo comerciales, fuerzas de trabajo que están en campo, en el field. Y bueno, ahí hay distintos tipos de usuarios. Entonces tenemos a veces que darle servicios o acceso a usuarios, a colaboradores, que inclusive no son empleados de la compañía. O sea, pueden ser contratados o partners.